¡Legendario! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo buenas noticias para ti. Si te suscribes a este canal en menos de 10 segundos, conseguirás tus 3 mascotas favoritas de Adopt Me en los próximos días. Pero si no lo haces... Así que amigo, ahora que has visto esto, yo que tú lo haría. Suscríbete. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Crao y ya sabéis que hoy ha salido el nuevo huevo mítico de Adopt Me. Hemos estado jugándolo en directo, he conseguido absolutamente todas las mascotas y vais a ver cómo lo he hecho porque algunas mascotas, tengo que decir que son espectaculares y no me las esperaba así. Hay mascotas muy guays que vais a ver mi reacción porque no me esperaba cómo era porque eran más bonitas de lo que habían enseñado y vais a ver que me gustan mucho durante el vídeo. Dicho esto, ya sabéis que podéis dejar vuestro buen like si no lo habéis hecho todavía y obviamente si no estás suscrito y quieres pertenecer a esta gran familia, suscríbete. Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos. Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Roblox. Y ahí está, último minuto. En un minuto salen los nuevos huevos míticos. Aquí lo tenemos, ahora sí. Cuenta atrás, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Y oficialmente salen los nuevos huevos míticos de Adopt Me. Vamos a ver absolutamente todos esos huevos. ¿A reiniciar el servidor o están? ¿O los meten directamente? ¿Los meten directamente? ¿No me he salido del servidor? ¡Están los huevos! ¡No ha hecho falta salir del servidor! ¡No ha hecho falta salir del servidor! Aquí tenemos los nuevos huevos míticos. Aquí están. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver, antes de empezar a abrir huevos, vamos a ver cuáles son las mascotas comunes, no comunes. Vamos a ver cómo lo han hecho, ¿vale? Aquí está uno de ellos, ¿vale? Las legendarias son las que yo decía. Ya sabéis que hay muchos que no tengo porque los regalé, pero bueno, el Shadow Dragon yo lo tenía. Es legendario. El Fénix es legendario. El que yo os decía, esta mascota también es legendaria. Es una de mis favoritas, ya lo sabéis. Esta es una de mis mascotas favoritas de este huevo. Que vosotros también me podéis decir cuál es vuestra mascota favorita. Quiero... Tengo curiosidad, más que nada, por saber cuál es vuestra mascota favorita de este nuevo huevo. El dragón es ultra raro, ¿vale? La hidra, la hidra es ultra rara también. Y luego ya tenemos estos de aquí que son ya no comunes, raros y se quedan en común. Así que chicos, nos vamos a poner a abrir huevos. Vamos a abrir esos huevos porque... Vamos a ver, vamos a ver qué nos toca. 750, vamos a comprar huevos, vamos a comprar bastantes huevos. ¡Ujo! ¿Qué dices? Pero si es mucho más bonita que en el vídeo que aparecía. El huevo mítico es mucho más bonito, es estéticamente más bonito que lo que había. Oye, me encanta. A que me toca una legendaria. A que tengo suerte y de primeras me toca una legendaria. Vamos a verlo porque ya veréis cómo me toque una legendaria. Y empecemos aquí a sacar legendarias como si no hubiese un mañana. Aquí lo tenemos. El primer huevo que abrimos vamos a darle a abrir ahora. Y ojo, cuidado, el primer huevo es... ¡Ojo! ¡No! ¡Un ultra raro! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué pedazo de mascota! Es la mascota más grande que hay en cuanto a larga. Creo que es la mascota más grande que hay actualmente en Adopt Me. Esta es otra de mis mascotas favoritas. Si tuvieseis que elegir vuestras dos mascotas favoritas de este huevo, ¿cuál serían? La mía. Esta de aquí y sin ninguna duda la que os he dicho. Esta de aquí. Esta. Y este dragón son mis dos mascotas favoritas del huevo. ¿Cuáles son las vuestras? Porque a mí este me flipa. ¡Me flipa! ¡Es enorme! Ahora le voy a dar una poción de volar para que lo veamos también encima. Pero qué bonito es. Qué bonita es esta mascota, por favor. Es de las mejores mascotas que han sacado en Adopt Me, ¿eh? Oye, hemos tenido suerte, ¿no? Hemos tenido suerte como primera mascota a una ultra rara. No me puedo quejar. Vamos a abrir un segundo huevo a ver qué nos toca en este segundo huevo. Y vamos a ver... No te bugues. No te bugues. No te bugues. No te bugues. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado otra vez. ¡Otro bug! ¡Abrir ahora! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Otro bug! ¡No! ¿Por qué todos los bugs? O sea, sale un huevo y me pasa un bug. No me lo creo. Tengo que reiniciar. Tengo que reiniciar. No me lo creo. ¡Otro bug! Vale, sacamos el huevo aquí. Ahora sí. Segunda oportunidad. Dime que no te bugueas. Dime que no te bugueas. Abrir ahora. Abrir ahora. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Una hidra! ¡Otro! ¡Oh! ¡Qué bueno! Pero si son más bonitas que los que habían enseñado. Las mascotas son más bonitas que las que habían enseñado. O sea, no le hacía justicia. El cómo las habían enseñado no hacía justicia. ¡Otra ultra rara! Acabamos de abrir dos huevos y nos han tocado dos ultra raros. Oye, estamos teniendo suerte y las mascotas muy bonitas hasta ahora, ¿eh? Tenemos la hidra que se ha quedado ahí un poco bugueada. Eh... ¿Dónde está? Tenemos este que me flipa. O sea, me encanta. ¿Me lo han quitado? No me lo creo. ¿Me han quitado el huevo? ¿Me han quitado el dragón? No tengo el dragón. Se ha bugueado. No tengo el dragón. Me han bugueado. Me han bugueado el dragón. ¡Aquí está! ¡Uh! Pensaba que se me había... Esta es que es tremenda. Vamos a seguir abriendo más huevos. Este lo voy a poner de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a poner de favorito. Te voy a poner de favorito para no tener que buscarte. Ahí está. Favorito. Vamos a abrir otro. Abrimos otro huevo a ver qué nos toca. Y el siguiente huevo que nos toca es una legendaria. ¡Otra hidra! ¡No! Lo tengo. Lo tengo. Esta es legendaria. 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 ¡Esto es un chulo! No, este me gusta. Este es raro. Este es raro. No sabía si iba a ser común o no común. Es raro. Oye, ¿y tú? ¿Cómo bailas? Me gustan tus... Es que es como el yeti. O sea, han aprovechado el modelo del yeti para hacer esta mascota de aquí. Y me encantaría que hiciese el baile loco ese que hace... Eso está muy guay. Nuevo huevo. Legendario. 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 ¡Oh! ¡No le tengo! Este os había dicho que esta... A ver, es una mascota que sí, es no común. A lo mejor no tiene mucho valor, pero no porque sean mascotas comunes no nos van a gustar. Es una mascota que aunque sea común, la estética de esta mascota me gusta mucho. Aunque diga que se tiene que duchar porque huele un poquillo ahí a chusquillo, pero la verdad es que es bonito. Y ahí lo tenemos. Va, 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 va. Legendario. 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 ¡Ojo! 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 Esto es raro. ¡Qué rara! Pero ¿cómo va a ser raro? Esto tendría que ser ultra raro. No estoy de acuerdo con la categoría que le han dado a esta mascota. No estoy de acuerdo con la categoría que le han dado a esta mascota. Esta mascota tendría que ser legendaria. O sea, es demasiado bonita esta mascota para que sea solo rara. Esta mascota tendría que ser legendaria. No estoy de acuerdo con esta categoría. Creo que es una mascota muy bonita como para que solo tenga lo de raro. Abrimos siguiente huevo. Y ojo, 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 otra vez. Otra vez la misma. Esto es una señal. Esto es una señal de que esta mascota tenía que ser legendaria. Este huevo es legendario. 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 ¡Otra vez! Gente de Adonmi. Me está tocando mucho esta mascota porque merece una categoría mayor. Por favor, ¿me merezco el legendario? ¿Me merezco el legendario? No común. Bueno, no le tengo. No le tengo. Vale. A ver. Esta mascota tengo que decir. No sé qué os parecerá a vosotros. En cuanto a mascota como tal, creo que han hecho, han cogido el modelo de una mascota y lo han modificado un poquito y han sacado esta. A ver, como mascota está guay, le salvan los colores. Me gustan mucho los colores de esta mascota, pero en cuanto a forma, creo que deja mucho que desear. Aunque está guay, ¿eh? No me parece fea, pero creo que le podían haber dado una vuelta. Otra vez el loco, otra vez el loco. Me ha tocado otra vez el loco, otra vez el loco. ¡Cinco locos! Me queda esta, que es otra de mis favoritas. Ah, me quedan los dos legendarios ya solo. Por favor, legendario. ¡Legendario! ¡Vamos! 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 Y encima, las mascotas, mis dos mascotas favoritas, ya han aparecido se hace justo de día. Y fijaos qué pedazo de mascota. Ahora sí que es cierto que huele un poquito a chusco porque necesita ducharse, como nos dice. Pero fijaos qué pedazo me encanta. Es que esta mascota me flipa. Fijaos, a ver, sí, que está rodeada de moscas ahora mismo y no es la más bonita. Pero estéticamente me flipa. Fénix, 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 Fénix. Ahí va el loco otra vez. Estoy seguro, va a tocar ahora. Hay que confiar. Lo más importante es confiar en uno mismo. Fénix, Fénix, Fénix. Fénix, Fénix. Fénix, Fénix, Fénix. El loco, otra vez el loco. Fénix. ¡Otra vez el loco! Pues ahora sí, gracias a un suscriptor he conseguido el Fénix. La última legendaria que me quedaba y que no me aparecía. Ahí lo tenemos. Una mascota muy pero que muy bonita, creo. O sea, está muy bien hecha. En neón también tiene que ser una pasada. Compro dos pociones de volar. Una para el dragón y otra para el Fénix. Vamos a darle la primera al dragón. Ahí le damos la primera al dragón y luego se la damos al Fénix. Es que me encanta. Le damos aquí, vamos a ver cuánto crece y volar. Es que fijaos, fijaos qué pedazo de dragón. Es que es increíble. Es imposible que esta no sea una de mis mascotas favoritas de este huevo. Es que fijaos qué pedazo de dragón, chicos. Es que fijaos, es enorme. Ahí está. Le damos la poción de volar. Y vamos a probar el Fénix volador a ver cómo es. Tenemos ya al dragón volador. Tenemos al Fénix. Son los que me interesa tener con una poción de volar. Volamos y ojo, se hace gigante el Fénix. Y sobrevuela el cielo de Adonmi. Me encanta, me parece súper bonita esta mascota. Creo que está muy bien elegida como mascota legendaria. No sé qué os parecerá, chicos. Con esto ya tenemos las ocho mascotas del nuevo huevo mítico. Ya sabéis cuáles son mis dos favoritas. Decidme vosotros cuáles son vuestras dos favoritas. Así que nada, aquí tenéis todas las mascotas. Nada, vamos a ver en los próximos días cuál de todas estas mascotas es la que mejor se trae.